¿Qué es el objetivo de los pacientes que se preparan para una cirugía? El ayuno preparatorio es un tema de gran importancia e interés en la práctica clínica habitual en pacientes que se van a someter a un procedimiento quirúrgico. Los conceptos tradicionales en su protocolo de actuación han cambiado en los últimos años debido a la evidencia científica, más que nada, aunque todavía a día de hoy hay cierta reticencia en seguir en la práctica clínica habitual las últimas recomendaciones, ocasionando variabilidad de criterios en las diferentes instituciones hospitalarias. Los efectos negativos de un ayuno prolongado de 12 horas se ha documentado ampliamente que ocasiona alteraciones metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas y malestar en el paciente, más que nada por la sensación de sed y la ansiedad que produce la falta de alimento. La necesidad de un protocolo de ayuno preparatorio surge en el siglo XIX para evitar el vómito asociado al cloroformo. En el año 1855, el doctor John Snow documentó las primeras guías de nula perós, o lo que es lo mismo nada por boca, previa a la anestesia con cloroformo. Años más tarde, se cuestionó el periodo largo de ayuno, puesto que se conocían que los líquidos y los sólidos cuentan con tiempos de vaciamiento gástrico diferente. Se supo que los líquidos transparentes tienen un vaciado rápido de dos horas y los sólidos de entre seis y ocho horas, debido al aumento de la osmolaridad y la proporción calónica de los nutrientes. Sin embargo, en esta época, esta idea no se incorporó en la práctica. No fue hasta 1883, cuando el cirujano británico Joseph Lister documentó las primeras guías preoperatorias, donde ya aconsejaba la ingesta de té o consomé dos horas antes de la cirugía. Esta práctica fue llevada a cabo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde se documentaron varios casos de broncoaspiración durante el parto en mujeres embarazadas. Esta situación, que se documentó de casos de broncoaspiración, determinó una cambia en la pauta de ayuno. Se instauró una pauta de ayuno más segura, es decir, una pauta de ayuno a partir de medianoche. Ya en la década de los años 80, se demostró que la ingesta de 150 ml de agua era segura y mejoraba el vaciamiento gástrico, disminuyendo la sensación de sed de los pacientes. En el año 1993, Noruega fue el primer país en adoptar la pauta de ayuno de ocho horas para sólidos y de dos para líquidos. Con el aumento en los conocimientos médicos y tecnológicos, en el año 1999 surgen las pautas actuales, debido a la actualización exhaustiva y posterior difusión internacional de las pautas de recomendación de la Asociación Americana de Anestesistas, donde se empieza ya a tomar conciencia de la importancia del efecto metabólico de la dieta y su implicación en el periodo preparatorio y posterior recuperación. Gracias a ello, especifican que el ayuno prolongado favorece el vómito y el catabolismo, generando resistencia a la insulina, deshidratación y alteraciones en los niveles de glucemia. En la siguiente diapositiva se expone, bueno, de forma resumida los tiempos de ayuno para cirugía programada. Como podéis ver en la tabla, cuando se recomienda un tiempo de ayuno de dos horas es cuando, bueno, pues en la ingesta de los alimentos que veis a continuación, ¿no? Como puede ser el agua, las infusiones, café negro sin leche, gelatinas, zumo sin pulpa, caldos desgrasados y bebidas exotónicas o carbonatadas. En caso de que la cirugía requiera de una preparación de colon, se recomienda la ingesta de cuatro litros de líquidos claros hasta dos horas antes de la cirugía. En caso de una recomendación de ayuna de seis horas, se recomienda como alimentos el pan tostado, las galletas, zumo con pulpa, infusiones con o sin leche desnatada. Y para una ingesta de sólidos o comida completa, se recomienda un tiempo de ayunas de ocho horas. Como excepción decir que el chicle genera saliva y estimula la secreción gástrica. Por lo tanto, se considera como lo equivalente al líquido claro. Si el paciente se traga ese chicle, se considera como alimento sólido. Por lo tanto, se debe de respetar un tiempo de ayuno de ocho horas. La ingesta de líquidos claros reduce el volumen y la acidez gástrica por efecto lavado y arrastre hacia el duodeno que provoca el contenido gástrico. Este vaciado no requiere de motilidad gastrointestinal. Sin embargo, los tiempos para el vaciado gástrico de alimentos sólidos dependen de la motilidad gastrointestinal, del contenido calórico y del volumen de composición de los alimentos. Otros factores que influyen en la velocidad del volumen gástrico son los expuestos en la tabla que veis. Los que disminuyen el volumen gástrico son la posición del paciente, como puede ser de cubito supino, tren de lembur, posición de litotrizia ginecológica, una glucemia mayor a 144, la ingesta de proteínas y ciertos medicamentos como pueden ser opiáceos, antagonistas beta, antidepresivos tricíclicos y nicotina. Los que aumentan el vaciado gástrico son la posición de sentado de pie o de cubito lateral derecho y la ingesta de lípidos. También se ha documentado el consumo de bebidas carbonatadas dos horas antes de la cirugía. Bueno, pues produce un cierto beneficio. ¿Por qué? Pues porque produce una reducción del estrés catabólico, disminuye las náuseas y los vómitos y mejora de forma indirecta la respuesta inmune y disminuye la inflamación. Finalmente, y como conclusión, decir que las pautas de ayuno recomendadas por la Asociación Americana de Anestesistas demuestran un alto beneficio de un ayuno breve de 8 horas para sólidos y de 2 horas para líquidos, facilita el vaciado gástrico reduciendo el pH, evitando de esta forma el vómito y su posible aspiración durante la cirugía. Por lo tanto, es de vital importancia unificar la práctica clínica y la evidencia científica que respalda este protocolo de actuación, para que de esta forma se aumente la seguridad del paciente, así como la calidad existencial. Gracias. 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 Gracias.